Wow y mira, nadar frente a los pelíganos amigos higiénicos, si hay amigos, la prueba de Guadulce cuenta con servidores higiénicos bienvenidos a un nuevo higiénico, muy bienvenidos a una aventura más oigan el día de hoy nos encontramos en Barranco, amigos que estoy acá con José José, empadurnate por favor jajaja yo no sé que soy negro, pero yo no sé qué posición mientras José se va a convierte en un mimo bueno, les grabo un poco de lo que es la playa wow, amigos mediodía y miren cómo se ve todo esto, por favor el litoral diseño este agua dulce que está por allá bueno, si nos alcanza el tiempo llegaremos a Estachos Ríos nosotros estamos viniendo desde allá, desde Barranco nos bajamos en la estación, ¿qué estación del Metropolitano? bueno, venimos con el Metropolitano y bajamos la estación de... bajamos por toda la... de bajada, los baños y bueno, estamos aquí, amigos oh, mira eso bueno, este es el tráfico que nos encontramos aquí, amigos, en el circuito de playas de la Costa Verde a estas horas se ve mediodía, domingo, día domingo, miren avanzando casi a... a un paso... un paso lento, ¿eh? por allá miren las playas wow bueno, José quiere llegar hasta... José quiere llegar hasta Aguadulce estamos en Barranco, o sea, tenemos que caminar no sé cuántos kilómetros este ser humano que está acá al costado me dice que sería Aguadulce esta es la playa de los vivos, amigos y les doy sincero está repleto esto, repleto seguimos en Barranco y seguimos en camino hacia Aguadulce, ¿eh? José, ¿ya te terminaste de convertir en un mismo todavía? todavía tengo que cuidarme mi piel y su cutis bueno, son las 12 y 24 no sé si se verá ahí en la cámara 12 y 24 y ya les digo que ahora estamos llegando a Aguadulce bueno, gente, en la playa de las sombrías de Barranco se está haciendo un control ahí, como ustedes ven bueno, hay algunas restricciones que ahorita lo vamos a ver sobre todo con las bebidas alcohólicas prohibido el ingreso a animales prohibido la venta el ingreso de alimentos venta y consumo de bebidas alcohólicas bueno, en la playa de las sombrías y bueno, en casi todas las playas de Barranco se repite esto así que bueno, ya les informo para que ustedes no tengan inconvenientes al momento de llegar bueno, gente, llegamos a la playa Aguadulce bueno, el ingreso de vehículos es por aquí el horario es de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde no permiten ingreso de alimentos ni de mascotas, ni de bebidas alcohólicas así que bueno, ya lo saben bueno, recuerdo que hace unos días fue chocado el puente peatonal de Chorrillos exclusivamente de la playa Aguadulce amigos, este puente de allá lo que se ve ahorita es que si se puede bajar ya la playa está reventando ahorita vamos a tratar de ingresar vamos a ver logramos un espacio ahí como para poder zamparnos al agua pues no, o si no, en el caso que no se pueda regresaremos a Barranco ya que en Barranco hemos visto una playa muy bonita con piedras eso sí, no arena pero que también estaban chéveres bueno, para entrar a la playa Aguadulce bueno, luego de una revisión de mochilas bueno, luego de una revisión de mochilas ingresamos por fin a la playa Aguadulce amigos si, me siento así como en pelado San Juan de Urigancho cuando bajas te revienes jajaja por fin en la playa Aguadulce desde hoy está quemando pero achicharrándonos así que oye, así o si José se mete al agua que haces amigo? estoy metiendo el tema que bien nosotros estamos yendo para la parte delantera prácticamente esquivando esquivando las sombrías wow se nos van a perder ahora casi no me encuentro jajaja en esta wow espera bueno, perdón disculpe perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón prácticamente tenemos que esquivar todos y ahora sí wow wow mire esto mire esto por favor tanta gente wow 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 amigos aquí en litoral se siente un aire más frío esas sombrías como que nos hacen una pared, un muro para que el aire frío no no oh 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 no pase ¿no? pero una vez que estamos acá se siente toda la brisa al ladito gente, prácticamente la misión del día va a ser llegar hasta casi el muelle de chorríos amigos porque de acá se puede ver que está un poco vacío así que bueno bueno y los obstáculos serán tratar de sortear a toda la gente que está aquí amigos en medio de en medio de la arena fácilmente fácilmente pues un qué les puedo decir unas 300.000 personas no puedo no puedo darles un número exacto pero es lo que calculo bueno estamos estamos llegando casi al muelle un poco cruzado por acá por estas piedritas bueno ya nos falta muy poco para llegar a supuestamente a la zona donde hay menos gente a ver estamos muy cerca del muelle ahí está el muelle no sé si se observará en la cámara ahí está y bueno amigos llegamos a la parte con menos gente menos afluencia se compró una sombría nos acaba de vender el señor se lo dio a ver que tal se ve nuestra sombría otra cosa qué cosas hemos mojado con papel higiénico wow amigos ahora sí en agua dulce después de 5 años metro ¿a cuánto está el paseo en bote? 10 soles 10 soles 10 soles 10 soles el paseo en bote está súper súper tibiecita súper tibiecita y mira nadar frente a los pelícanos amigos allá está el muelle de Chorrillos y bueno nosotros nos hemos hecho un espacio wow qué rico el puente Chorrillos estaría por allá y nosotros nos hemos hecho un espacio allá amigos si ustedes ven a José está con la sombría azul saben lo que me gusta de esta playa que es muy muy o sea las olas son muy no son tan fuertes igual la temperatura del agua pues a esta hora que es el mediodía pues está súper chévere sirvió el invento bueno gente esta es la playa agua dulce el distrito de Chorrillos amigos wow la verdad que la he disfrutado la he disfrutado bastante estuvimos almorzando bueno José todavía aún no ha muerto porque él él dice que él come más tarde pero bueno yo sí he almorzado para acá amigos estamos pasando una tarde espectacular aquí saben lo cual es lo que me gusta de esta playa de Chorrillos como ustedes ven no hay muchas olas muy muy grandes bueno al momento de retirarnos vamos a irnos por allá arriba para poder ver que cositas podemos picar ya me faltaba esto amigos y créanme que voy a volver si o si voy a tener que volver amigos los paseos en bote son 10 soles por persona y bueno se espera un número de ¿cuántos fue? hay un número de 6 personas para que se pueda llenar el botecito y puedan dar el paseo pues no con sus respectivos chalecos a las vidas nos estamos desorientando vamos para allá oigan y el agua está súper súper tibia súper súper tibia no saben la parte posterior de donde están las sombrillas de la playa Borussia vamos a encontrar casetas muy similares a esta de aquí en donde estamos nosotros y en donde ustedes podrán encontrar menú bueno en realidad comida, cebeche a tan solo 15 soles ¡Mmm! 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 no hay que ama a toda vez eso parece que lo hubieran frito en el momento porque está bien bien calientito y el ceviche súper fresco o sea wow ¡Mmm! está bravazo esto a Bueno gente, si preguntan si había servicios higiénicos Si hay amigos, la Playa de Guadulce cuenta con servicios higiénicos Y bueno, con respecto al precio de las sombrías He visto que están alquilando a 50 soles 50 soles, una sombría y dos asientos Bueno, hoy día venimos y bueno, si había algunas Habían algunas sombrías libres Pero nosotros decidimos comprar esta sombría la que tengo ahorita Llevándome a tan solo 30 soles Bueno gente, ya nos estamos retirando de la Playa de Guadulce Mira, me estoy llevando, estoy llevando la sombría Bueno, ahora pedido de José Tenemos que caminar hasta Barranco Muy bonita la experiencia Bueno, esto es la segunda vez que vengo a Guadulce Y me digo, perdóname que estoy así porque estoy tapando mi cara por el sol No es que uso la gorra, ¿sí? Ya Todo bacán, solamente que a esta zona, por ejemplo, la María del Mar ya sube Y de paso podemos mojar las mochilas, nuestros zapatos No te asombrías, lo tiro al piso, a la arena Bueno, eso sí, eso sí Así que, recomendado, aprovechan el verano y disfrutan Disfrutan, bueno Y si quieren entrar, pues, van a encontrar todo enrejado, mira, así como este Solo hay una entrada y revisan mochilas, amigos, bueno Ya lo saben Y bueno, caminera hasta Barranco Bueno, amigos, llegamos a Barranco, por fin de la subida, la bajada de los baños Y bueno, amigos, con esta vista panorámica nosotros ya nos despedimos Espero que hayan disfrutado del video, tanto como nosotros Gracias por acompañarnos hasta el final del video Nos vemos en una siguiente aventura Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!